Ey, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video ¡Din dong! ¡Din dong! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Holi! ¡Daniel! ¿Vos ves la hora? ¡Sí! ¡Solo ha sido la mañana! ¡Solo está saliendo casi esa acá en mi casa! ¿Qué? ¡Hoy es! ¡Ay! ¡Me quedé dormida! Pero no te lo dije ayer ¡Ay! ¡No! ¡Que se me olvidó! ¡Hoy es un día especial! Hoy vamos a regresar a la escuela después de 10 años ¿Qué? ¡Sí! Hoy es un día como de puertas abiertas para los padres Un día completo en el que puedes regresar a la escuela Acá esto dice que es muy temprano, que te vayas a dormir ¡Pero cómo que me vayas a dormir, Evelyn! Si ya ha salido... Bueno, a ver, acaba de salir hace... 20 minutos, más o menos Pero mira, mira, ven ¡Eh! ¡Eh! Se ha dormido, a ver ¡Eh! ¡Evely! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Vamos a llegar tarde y nos van a sancionar! ¿Pero por qué a la escuela? ¡Eh! ¡Tú me decías por qué soy... Pero si te lo he explicado! Hoy es un día... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así no me lo tienes que volver a decir! ¡Para! ¡Lleva bien! ¡Lleva la mochila y todo! ¡Muy bien, eh! ¡La mochila esta la llevo a todos lados! Bueno, pero Evelyn, no se admiten mascotas ¡Eh! Que no se admiten mascotas ¡Qué lástima! ¿Cómo que...? Bueno, está bien ¡Nos van a castigar! ¡Duro que vean! ¡Para! Bueno, vamos a la escuela ¡Te explico! ¡Hoy nos van a hacer exámenes! ¡Vamos a volver a la escuela! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Pero es una luna que no tiene sedad! ¡Tenemos que ir andando! ¿Qué? ¿Qué andando? ¿Qué andando? ¡Evelyn! ¡Que tenemos que ir andando! ¡Que tenemos sedad, Daniel! ¡Está bien! ¡Vamos a la escuela! ¡Está bien! ¡Vamos a la escuela! ¿Querías seguir durmiendo? ¡Sí! ¿Me dejaste? ¡No! ¡Así que vuelve! Creo que llegamos tarde ¡Ese es el director! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Nombre? ¡Eh! ¡Dani! ¡A ver! ¡Eh! ¡Dani! ¡Sí! ¿El suyo? Evelyn ¡E-ve-lin! Vale, por favor pasen por la primera clase a la derecha ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Evelyn! ¿Ves? ¡Que sí! ¡Veo! ¡Este es mi lugar! ¡Eh! ¡Este es el mío! ¡A ver qué! ¡Ok! ¡Me gusta sentarme en la primera fila! ¡Ah! ¡Este es el profesor también! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hola! ¿El caballero que está atrás por qué se sienta atrás si hay sitio adelante? ¡Eh! ¡Pues! ¡No sé! ¡Me gusta estar detrás! ¡Bueno! ¡De acuerdo señor profesor! ¿Cómo se llama? ¡Eh! ¡Yo me llamo profesor! ¿Profesor qué? ¿Se puede llamar profesor? ¡Pero profesor qué! ¿Profesor otoño? ¡Profesor otoño! ¡Profesor otoño! ¡Profesor otoño! ¡No! ¡Utoño! ¡Utoño! ¡Ah! ¡No entiende nada! ¡Otoño no! ¡Aseca! ¡Bueno! ¡Está bien! ¿Profe? ¿Puede ser profe? ¡No! ¡Profe! ¡No! ¡Profe! ¡No! ¡Profesor! ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡Profesor le tendré que castigar! ¿Por qué se cambió usted de sitio? ¡Eh! Porque así veo mejor su magnífica elección profesor! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Más convencido! ¡Así! ¡Me gusta que me hagan la pelota! ¡No vino nadie! ¡Bueno! ¿Qué más queremos ver al colegio después de 10 años? ¡No sé! ¡Eso es Daniel! ¡Es que a mí me gustaba la idea! ¡Quiero ver esto! ¡Sí! ¡A ver! ¡Le voy a contar un secreto! ¡A ver! Yo he venido aquí obligado Así que vamos a hacer la clase un poquito más amena Vale, la primera pregunta Estamos con matemáticas ¡Sí! Si a dos le sumamos dos ¿Cuánto sale? ¡Cuatro! Y si a cuatro le sumamos tres ¿Cuánto sale? ¡Siete! Y si a siete le hacemos la raíz cuadrada de veinticinco ¿Cuánto sale? Eh... No tengo ni idea No sé No tiene resultado porque no se puede hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no se puede hacer Porque me he inventado una cosa Para ver si me cusquillaba o no A ver si se acuerdan de la cosa ¡Ay profesor! ¿Para qué te puedes inventar la cosa? Mira, ya he dicho la frase ¿A quién le ha dicho a usted que se levante? ¡Ay! Lo siento ¡Oh, Daniel! Te estás portando mal, eh ¡Ey! ¡Ya se está portando mal! ¡No, él! ¡Profe! ¡Me está tirando cosas! ¡Yo no estoy tirando nada! ¡Me está tirando cosas! ¡Mentiroso! ¡Daniel! Tenés un menos Acabo de apuntarte al primer negativo El tercero está expulsado ¡Hala! ¿Por qué, eh? ¡Pero así ha sido ella! ¡Mentiroso! Que se me va a levantar sin permiso Segundo negativo ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Qué mal! No puede ser, Daniel A ver que ahora es las 7 y cuarto Vale, no se va a cambiar de clase Que vamos a tardar al siguiente Bueno, acompáñenme a la siguiente clase Ok Vale, siguiente clase Ingles ¿Ustedes saben inglés? ¡Uy, sí! En esto me va a ir bien Vale Eh... Me dijo usted que se llamaba... Evelyn Evelyn, vale Eh... Por favor Quiero que haga una exposición de inglés Ok, ¿qué digo? Pues... Hablé sobre un tema Hablé, por ejemplo, sobre los pandas Sobre los pandas Uhhh A ver que sabe de los pandas Pandas are nice Are nice Si Olly Si... Si... No sé ni dónde viven ¿Qué querés que te diga? Ay, profe, yo sin querer lo hago Lo hago yo, lo hago yo Pero es una exposición de inglés No de ciencias naturales Lo hago yo, profe Eh... Es un 10, vale Lo que pasa es que... ¡Ay, gracias! ¡Vamos con 10! ¡Vamos con 10! Yo soy la alumna favorita Este de volver a la escuela me gusta Me gustan los pandas Y Evelyn ha dicho que a ella también Entonces, pues si a mi me gustan A ella le gustan Pues un 10 ¡Eh! ¡Bien! Profe Ok, a ver... Profe, profe Tú te llamabas Dani Tenías dos negativos Vale ¿Qué hora me hago una exposición acerca del espacio? ¿Cómo que del espacio? Del espacio Vale Astronauta, estrella, planeta... Vale Vale Space.. ICE Are sürgain Space... Is... Yes, because space is awesome Ok,aka kien Luke Ok... UN DO ¡Camukondo! ¿Camukondo? ¿Camukondo! ¿Para que bien te salieras de leer a le� textile? Pero que asco de profesor �ая antes de a ti el titulo ¿Qué ha dicho? ¡Pero si no sabe ni escribir! ¡Sea lo mismo que te hizo! ¡Te puso el tercer negativo! ¡Te puso el tercer negativo! Aquí los registros ¡Negociemos! ¡Negociemos! ¡Tomen! Caballero ¿Cómo que negociamos? No, no, quiero comida No me intentes hablar con comida El despacho del director ¡Acompáñenme! ¡Vamos, que al despacho! ¡Uy, Daniel! ¡Vamos, que al despacho! ¡Despacho! ¡Está bien! Voy al despacho del director ¿Dónde está? Aquí, acompáñenme ¡Profe! Mira, me acabo de esconder Si me encuentras Me voy al despacho Si no, no Si no te encuentro Te voy a expulsar de la escuela Así que A ver, ¿dónde está ahí, profe? ¡Búscame! ¿Dónde está? ¡Dónde estoy! ¡Uy, me he visto pasar! ¿Yo sigo acá? ¿Qué? Yo estoy haciendo bien Mi trabajo de alumna ¿Sabe usted que su acompañante Se ha escondido? Y que con lo cual Si no sale Conllevaría también su expulsión ¿Verdad? ¡Por qué, Daniel! ¡Pero si chocas! ¡Daniel, salí de acá! ¡Salí de ahí! ¡Daniel, deja de esconderte! ¡Daniel! Solamente Voy a contar Hasta diez ¡Daniel! Están los dos expulsados ¡Uno! ¡Daniel! ¡Salí de ahí! ¡Daniel! ¡Dos! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Qué malgazón! ¡Que me expulsan a mí también! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Está en la oficina! ¡Está en la oficina! ¡Está en la oficina! ¿Con qué aquí, no? ¡Profe! ¡Profe! Digo, director Digo... ¿Cómo que profe? ¿Quién eres? Profesor 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 Es un profesor mojado Me quedé en blanco ¿Evelin? ¿Qué? ¡Evelin va a sacar en blanco! ¡No tiene cara! ¿Sabe usted que... Que su acompañante Está expulsado del colegio? ¡Claro! ¡Pero yo no, no! ¡Yo soy un alumno ejemplar! ¡Pero pare, profesor mojado! ¡Profesor mojado! ¡Qué pasada seca! ¡Eso! ¡Pero yo soy buena alumna! ¿Me puedo quedar? Vamos a hacer una cosa ¿Qué? A él echarlo si querés Pero a mí sí Déjame quedarme ¿Sabe jugar al básquet? Sí ¿Sí? Vale Si conseguís meter Tres canastas Te libras A ver ¿A él o a mí? A los dos ¿Pero eso por qué? Si yo no hice nada A ver, profesor ¿Usted sabe eso que dice? De pagar justos por pecadores ¿Pero por qué? No puede ser Pues porque soy el profesor de la cena ¡Eh! ¡Me ha tirado una pelota! ¿Cómo? ¿Tú sabes qué pasa? No juega nunca Nunca en su vida No, soy mala Tampoco ¿En serio? ¡Oh! ¡Me festeo una, profe! No lo vi ¡Oh, no! Pero sí entró la de él, ¿eh? Yo puedo decirlo ¿Tenía él? ¡Ay! ¡Ay, no! Casi Vale, a ver Evelyn Educación física Nueve ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Pero si no es este de ninguna! ¡Educación física! ¡Eh! ¡El se esté una! ¡El se esté una! ¡Yo dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué haces a las tres! ¡Ya me he librado, ¿no? Eh... Bueno, vale Te pongo un cinco ¡Cabó con un cinco! Creo que le caes mal al profesor Tía, eres una... Eres una enzupada Tienes tres negativos No te puedo poner más notas que a Evelyn Tío, pero... Digo, tío, no Digo, profesor Eh... ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Profesora Seca! Pero yo hiciste tres Evelyn solo una Y Evelyn tiene más notas que yo Pues yo me he portado bien ¿Y tú cuánto tienes? ¿Evelyn? ¡Yo cero! ¿Y tú cuánto tienes? Ya he perdido la cuenta Pues ya está Ahí tiene su respuesta Eres una chivata, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa con los chivatos, no? Es la hora del café Ya ha terminado mi jornada O sea, es la hora de trabajar Ahora podemos tomar café tranquilamente Tomar café Yo no me voy a tomar café contigo Él es un profesor horrible ¡Me voy! ¡Uh! ¿Daniel? ¡Que no! ¡Que no me siga! ¡Que no me siga! ¡Que me está siguiendo el profesor fuera de la escuela! ¡Socorio! 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 ¡Socorio!